Los jueces están impacientando. ¿Y tú quién eres? Soy Sasei, nena. Yo soy quien manda aquí en la pasarela de Sasei. La pasarela de salida os espera y como hagáis esperar a los jueces, a mí se me va a caer la peluca, aunque parece pelo natural. ¿Pasarela de salida? Sí, querido. La única manera de salir de aquí es vestirse para brillar y deslumbrar. Oh, y hacer esto. ¡Tachán! Eso está chupado. En marcha, no podemos hacer esperar a los jueces. ¡Llegó la hora de la pasarela Sasei! Un aplauso para nuestro primer concursante. Decidís si es Jess, ¿no? ¡O Jessi! ¿Jueces? Un precioso 9. Perfecto. Redondéalo al 10 y serás un ganador, querido. Puede salir. ¡Ida abriendo el Twitter porque RT es carne de Red Tweet! ¡Vanguartista! Más bien vanguarlista. Puede salir. No le clavéis una estaca en el corazón al último concursante antes de que os robe el puesto de Salón Drácula. ¡Un tubo ya! ¡Hola! ¡Oh, Joen! ¡Un millón, nena! Ni yo lo hubiera hecho tan bien. Podéis salir todos. No puedo creer que vaya a decir esto, pero... ¡Buen trabajo, reina! ¡Eh, eh, eh! ¡No invadas mi espacio! Pero creía que a Alan Drácula le gustaba. Bueno, pues la gente cambia. ¿Habéis visto la nueva puerta? ¡Mira! ¡Nada de mano de TV!